Recientemente en una de las conferencias me preguntaron Oye Carlos, tú que siempre estás volteando viernes el futuro ¿Qué me dices de las proyecciones de los Jetsons? Obviamente cuando me preguntaron como que fue de golpe voltear a regresar a aquella memoria de los Jetsons de la infancia, de la caricatura pero lo tomé como una pregunta interesante y puse a hacer un poquito el research de qué es lo que había pasado con la serie esta la caricatura, que por cierto de acuerdo a esto estaba proyectado para el año 2062 lo cual quiere decir que todavía no llegamos a esa época sin embargo muchas de las cosas que suceden en los Jetsons ya están sucediendo hoy en día las videollamadas, las pantallas planas que interactuaban de alguna forma los relojes inteligentes todas estas cosas, el auto volador aunque podrían argumentarse que no ya viene en camino, ya vemos tecnología hoy que nos ubica en la realidad de lo que los Jetsons predicaban sin embargo hay una predicción concretamente en la que se equivocaron de manera muy grave llegamos a la conclusión que nadie lo pudo ver lo que pasa es que en 1970 se veía a la mujer como al ama de casa tradicional que iba a quedarse todo el tiempo ahí y la predicción de los Jetsons era que Jane Jetsons era una mujer tradicional en su casa pues trabajando y haciendo lo que el ama de casa en 1970 hacía le adelantamos a hoy y es una predicción que hoy sin duda no tiene nada que ver con la realidad de 1970 que la producción de las mujeres era del 2% hoy en Estados Unidos ha llegado a ser más del 40% y estadísticas concretas de Europa y Estados Unidos dicen que si consideramos la labor no pagada las mujeres trabajan mucho más que el hombre estamos hablando de 15-20% más es increíble que hayamos dejado de ver este gran tema y la pregunta concreta obviamente es ¿qué estamos haciendo nosotros ante este cambio de dinámica hacia el futuro? ¿cómo estamos orientando más nuestros proyectos o nuestros productos para mujeres? ¿cómo estamos entendiendo este nuevo segmento de parejas sin hijos con mayor poder adquisitivo? y tercera, hacia adelante ¿cómo vemos a la mujer en el papel de liderazgo de las organizaciones y de prácticamente cualquier cosa? veo muy pocas voces de mujeres en el mundo de los negocios hoy y eso me preocupa la predicción fallida más fuerte si quieren ver así de los Jetsons hoy requiere de nuestra atención porque de cara al futuro la mujer va a ser el ingrediente más importante en la fórmula de la sociedad ¡Gracias!